Tenemos toda la información para usted con esto de Luis Miguel que está volviendo loco a todo el mundo, que si la madre, que si es honorina, que si no es, ¿qué dice? Que las primas ya se quieren hacer la prueba de ADN con honorina. No, que ya se sacaron la prueba, pero pues es absurdo. Qué fácil agarrar así a una señora teporrocha y luego... Un indigente. Bueno, indigente, sí. La sacaron de esa esquina, fíjense, el trabajo que le costó llegar a esa esquina para apropiársela. La quitaron de ahí, la mandaron al psiquiátrico, le dicen que es mamá de Luis Miguel. La señora no tiene idea de qué le están hablando. ¿Dónde vaya siendo? ¿Dónde vaya siendo? Y mira, tenemos todo lo que nos dijo Adua Basteri. ¿Cómo lo de acuerdo? Me ocurrió decir que era hijo yo del changoleón. ¿Quién va a reclamar? La verdad. Ay, sí, calma. Esta noticia, esta información y esta entrevista es muy reveladora. Adua Basteri, público querido, con eso arrancamos ventaneando. Bienvenidos. La versión de que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, está viva y que se trata de la indigente Honorina Montes, ha crecido desde 2018, gracias a un programa de televisión argentino que la ha alimentado, secundado por las primas de Luis Miguel, Ada, Flavia e Ivana Basteri, quienes hace unos días consiguieron que un tribunal de Buenos Aires autorizara una prueba de ADN con la que buscan probar de una vez por todas su hipótesis. Y aunque aseguran que una de las razones por las que se han empeñado en el tema es porque quieren que Adua Basteri, tía de Luis Miguel, despeje la incógnita con la que ha vivido desde 1986, cuando desapareció Marcela, he aquí el lapidario mensaje que la propia Adua les envió en una entrevista exclusiva concedida ventaneando en 2021. Senta, cambiando discorso, que cosa era la pista que porta la Lorina Montes, esta senza tetto spagnola que vive en Argentina? Quella señora lì per me non è mia nipote, loro... Ma stia a sentire. L'ha conosciuta Sergio, Ferruccio, la Ida, la Lori, Angelo, hanno conosciuto la Marcela. Le figlie di Angelo e della Ida e di Ferruccio, vanno, cioè, glielo raccontano, ma non l'hanno, non l'hanno vissuta la Marcella, l'ha vissuta la Sogna, la Sogna che vive ancora in Argentina. Quindi lei mi stia dicendo che non l'hanno mai visto Marcella? Mai, loro non l'hanno mai vista la Marcella, che cavolo si mettono a fare quelle ragazze lì? Lei quando l'ha vista che cosa ha pensato? Niente, guardi, mi sono caduti le braccia. Ho fatto, ma dove l'hanno, dove l'hanno vista che la Marcella... La mia nipote è larga di qua, ha una mandibola molto robusta e forte, la risata della Marcella era squisita, la fattezza della faccia, di tutto. Ma stiamo scherzando? L'ha mai sentito a dirgli, ma ha mai parlato con i suoi parenti in Argentina? No, 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 mai. Ho parlato, ha parlato mia figlia con i suoi... Que io ho detto, ma smettete di cercarla, che tanto non la conoscete neanche voi la Marcella, non l'havete vissuta. Quindi non cercatela, non rumate. Por otra parte, Sonia Basteri, prima de Marcella, también rompió el silencio en 2018 a través de este programa y así se expresó sobre la sospecha que ha escalado al grado de desestimar el pasaporte español de Honorina Montes y de someterla a un examen genético. No, 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 no quiero saber nada porque ya están hablando mucho y no me gusta, no la conocieron. Mi tía Adua está muy enojada, así que no, y yo también. Yo que la conocí, no es mi prima la que está en el Moyano. Paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. Pero qué necedad de las primas de Luis Miguel. Las primas de Luis Miguel han dicho que este examen es para que Adua pues casi casi que parte en paz y se sepa la verdad, pero Adua ya les dijo en 2021 en esta entrevista que consiguió Aventaneando que ella no es Honorina Montes, Marcela Basteri, no está viva. Pues mire, la cuestión aquí es que la pobre Honorina ya está en el psiquiátrico encerrada. Sí, con tan a gusto que estaba. ¿Quién te va a buscar a tu calle para eso? A tu esquina. A tu esquina ahí, ya la perdí. Ya hay otro ahí. Tal cual. Ya hay otro ahí. Este programa de televisión se llama Aventaneando y que el que no cae resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a contanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear